Por la vía dolorosa Triste día en Jerusalén Los soldados abrían paso a Jesús Y la gente se acercaba Para ver al que llevaba aquella cruz Le sangraban las heridas Que en su espalda recibió Por espinas coronaron a Jesús Y su cuerpo tambaleaba Con el peso agonizante de la cruz Por la vía dolorosa Es la vía del dolor Como oveja vino Cristo Rey y Señor Y fue Él quien quiso ir Por su amor Por ti y por mí Por la vía dolorosa Al calvario Mi Jesús Fue a morir Por la vía dolorosa La curiosa multitud Crucifiquen Le gritaban A Jesús Mas algunos Le lloraban Porque amaban Al que llevaba Aquella cruz Por la vía dolorosa Es la vía del dolor Como oveja Vino Cristo Rey y Señor Y fue Él quien quiso ir Por su amor Por ti y por mí Por la vía dolorosa Al calvario Al calvario Mi Jesús Fue a morir Por la sangre de Él Que limpia del mal Las calles manchó En Jerusalén Por la vía dolorosa Por la vía dolorosa Es la vía del dolor Como oveja Vino Cristo Rey y Señor Y fue Él quien quiso ir Por su amor Por ti y por mí Por la vía dolorosa Al calvario Mi Jesús Fue a morir Por la vía dolorosa Por la vía dolorosa Por la vía — Gracias por ver el video